Amigos, ya estamos en la cuenta regresiva para lo que será la segunda joya de la triple corona, el Prigness Steak 2022. Este próximo sábado 21 de mayo estaremos en vivo con una transmisión espectacular con ustedes desde el hipódromo de Pimlico en Baltimore. Estaremos transmitiendo toda la jornada de el Prigness Steak y también, por supuesto, el viernes con el Black Susan. Así que los esperamos la próxima semana con una transmisión estelar desde Pimlico con el Prigness Steak.